Un saludo de Julia, ¿cómo es? Ok, no. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... Como vieron en mi video anterior, les dije que tendría una bellísima invitada. Si no lo vieron, por aquí va a quedar un cuadrito. Y el jueves voy a subir realmente función a este pedul con una preciosa invitada que les va a encantar. Marca su retorno a las redes sociales. Ay, mi cara, un poco por aquí. Y la invitada al finche. ¡Gol! ¡Soy Raúl! Algunos ya la conocen, es mi mejor amiga de todo el universo mundial. Y ella es Alejandra Gómez. Ahí está su arroba. Y en donde tú señalas, señalador. Aquí en mis chichotas. En sus chichotas está en la arroba para que la sigan en Twitter. ¿Nadie es cierto? ¡Vámonos aquí! A ver, en otro lugar. Aquí. Aquí. Ok. Ahí en su bello, en su bella aura va a estar. Y aparte que ahora va a estar apareciendo con nosotros. Y también a él no le gustas tonta. Para que la sigan en la vez muchísimo. Y bueno, como ya saben, hoy vamos a probar un nuevo producto. Y me he dado cuenta que ya me siguen muchos niños y ya me voy a moderar. Ya no voy a salir chupando, fumando, metiendo merollina y nada de eso. Y bueno, son tantas leperadas. Lo voy a intentar. Por cierto, amigos, recomiendo los productos que no sean tantos juguetes. Porque la verdad, como que no quiero ser la Tatiana del YouTube. Exacto. Ya ni modo. Y bueno, el producto del día de hoy, mi producción silla, como siempre, nunca falla, lo tiene aquí. Y bueno, la verdad, este, lo vi como siempre. No me acuerdo esta vez en donde andaba a pasear. Aquí está, en Sanborn. ¿Dónde está el precio? Aquí, yo lo vi, aquí está. En Sears. Ah, en Sears. Ahora no fue Sanborn, es Sears. Está carísimo, yo no lo hubiera comprado, se lo hubiera por el precio. De hecho, no me había fijado en el precio, porque agarré varias cosas y las pagué a diestra y siniestra y no me había dado cuenta. Salón de belleza. O sea, uy, ya tienes un negocio, ya es que en la escuela. Aquí tenemos un negociazo, vamos a ver si es cierto. Uy, amigos, esperemos que sea muy fácil. No, siempre soy un animal para estas cosas, ¿sabes qué? Necesito un cuchillo. Dice mi hermano que tengo dientes de mazorca y ahora entiendo por qué Dios me hizo así. ¡Ay, miren! Se me adelantó. Esta muchacha y sus dientes feroces. Pude abrirlo. Es muy fácil de abrir, no hay que tener cuchillo. No aviente cuchillos en casa. ¿Por qué se abre así? No, no lo entiendo. No sé qué pasa. Está muy facilísimo. Del lado. Ah, uuah. Uy, 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 uy. Unas piedras cenizas calientes para hacer masajes es un complemento perfecto para su negociazo. Aquí están las greñas, miren. Son greñas de unicornio. No mames, un pequeño peine, güey. No mames. Claro, porque somos Barbies. Es como un cachivache de la sirenita, güey. Como pueden ver, aquí está el producto como master. Estos van acá, aquí. Estos son los artefactillos de belleza. Les voy a enseñar uno. Aquí tenemos un precioso maripozón, como el joto de mi exnovio. Es morado y te inserta en su cabello. Estas son las pisecitas. Esto no sé qué se llama. Esto va aquí. No sé cómo, pero esto va aquí. Aquí está el espejo. Mira. ¿Qué? Aquí está mi bella Coca-Cola. Es de esos papeles que donde te ves toda extraña, como si estuvieran... Solo se traían las Barbies, se deforman. Este es el espejo, que está bien cañón. Precioso espejo. Entonces son las cuatro extensiones. Y esto que te taladas el cerebro y te lo insertas. Ah, es un sello. Ok. Esta es la diadema, supongo. Aquí está la diadema, que nos permitieron. Es un build plástico. Y aquí viene... ¿Cómo se llaman estos? Un atomizador. Un atomizador. Un rociador. Me veo preciosa, amigos. Díganme que es súper bonita. Si yo fuera una niña, me daría mucho a favor de esto. Y creo que deberían ser los incentivos más... Si a mí, siendo una ruca, me dan una hueva infernal. Imagínense una pobre chamaquita que muere de la emoción por pintarse. Aquí tenemos unas preciosas adolescentes hormonales con sus rayitos muy monas ellas. Muy reales, se ven muy naturales. Miren esta. Lista para irse al bodorrio. Miren nomás. Miren, aquí trae colgado a su little pony. Preciosa la chamaca. Acabo. Hijo, tuve una manifestación divina. ¿Saben para qué es este cepillo? Para cepillar esto. ¡Claro! Es tan lógico. Perdóname, marca... No sé qué marca por tirarte mierda sin saber. Maya... 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 Lo primero que vamos a hacer, según aquí, porque es lo que tenemos que hacer, es una bellísima trenza. Y dice... Uy, pero si yo ni me peino. A ver, bueno. Bueno, no es para nuestro cabello. Es para las trenzas. No, sí es para nosotras. Imagínate estar así. Este es un mecanismo que... Cuando metes los mechones de cabello, le cierras, se atoran. Entonces, al momento de girarlo, se atoran el cabello. Cosa que fácilmente podrías hacer con la mano, pero pues bueno, es la magia de este producto. De donde estoy agarrando, está pintándose de color. Y mira, donde estoy agarrando... Es que es por temperatura, ¿viste? A ver. No, mami. Ay, ¿por qué me está sorprendiendo? Sí, está cambiando de color. Güey, si yo fuera una niña, qué terrible meter esto aquí. Y está me ayudando. Ay, yo llegué a tu papá y tú. A ver, ¿saben qué? Yo sí lo voy a intentar. A ver, ¿qué te ayuda? Vamos a ver si es lo que traes. Ay, si me levanto y me llevo el juguete completo. Exacto. Así que no te muevas. Puede ser un bonito accesorio llevar este juguete en la cabeza. Y ahora voy a proceder a girar. Esto es mucho miedo, déjame quitarme los tuyacos. ¿Qué pasa? No, ya, espérate. Es horrible. No te muevas. Me tienes secuestrada. Uno de los pedazos se voló, se murió, se le hizo un terrible nudo ahí, vean, y debajo se le dio el cabello. No sé si yo esté muy pendeja o este juego está muy difícil. Vamos a descubrirlo. Pero primero voy a desentradar a mi amigo. Sí, ayúdenme. Yo te he puesto para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ay, quiero a mi mamá. Está muy fácil de usar, amigos. Espérate, ya tengo el accesorio. Es bellísimo. Miren, como pueden ver, tengo un precioso pasador. Güey, es que se me hizo una enredadera. Verdadera. Eh, sí. Por eso sugerí que con las descripciones, pero acá me hicieron una insulinencia. No, es que miren. O sea... Está chingón para hacer una rasta. No, mames, neta, sí se me enredó bien, cabrón. ¿Qué voy a hacer? Van el peine de chiquito para desenredar más. Me enredó horrible, güey. No. Es... ¡Ay, corte! Voy a desenredar esto. Tienes que estar en la prueba de esto. Y bueno, amigos, después del percance de mi cabello, la verdad me tardé como media hora desenredando el cagadero. No es broma. De verdad, se me hizo como un estropazo horrible. Todavía no siento culerito. Pero bueno, ya nos dimos a la tarea de leer bien las instrucciones. Esta pieza va en la parte de arriba y es para sostener los cabellos. Los cabellos de Unicorni. Y después de mucho intentar, según las instrucciones, de hacer las trenzas, no funciona. Voy a cargar una aquí y tu cargas al rayo. Bueno, ya aprendimos algo el día de hoy. Por ningún motivo, meta en su cabeza este artefacto. Esto es únicamente para las polas de Unicorni. A ver, ahora ya debe trenzarse. Ya se sacó el primer pelo. ¡Wow! No, ya se va a enredar, espérate. Miren, ya no, ya se sacó esto. Vamos a regresar el profession. ¡Qué padre que aquí se puede revertir su terrible decisión! Ojalá así fuera la vida. Ya deberían trenzarse. Ya están como cruzadas las tres. A ver si es cierto. ¡Uy, qué padre! No. Bueno, se trenzaron dos nada más, como pueden ver. De hecho, te recomienda que las metas cada una en su basecita. Y ponen un pasadorcito de estos por aquí. Y ahí ya debería trenzarse. Ya gira. Mira, se empieza. Se supone que debería girar así, miren. ¿Vieron? ¿Saben qué es más fácil? Hacerlo con el dedo y fin. Así. Fin del comunicado. Las instrucciones dicen que los mechones cambian, que tienen dos colores. Uno con agua fría y otro con agua caliente. Vamos a probar. Vamos a ver si vierto. Ahí está. Miren cómo está cambiando a un color más oscuro. Lo cual está chingado. Sí, pero el problema aquí veo es que lo vas a tener que secar para poder ponértelo. Y en el proceso para secarlo, pues yo creo que regresa al color original, ¿no? Miren, sí cambió muy bonis, bonis. A ver, ahora mételo así, devuelta la otra, a ver qué tal. A ver. Y vuelve a ser rosa. Este, otra cosa, lo que les decía, si yo quiero morado y lo mojo todo, ¿ok? Y me lo pongo así mojado y luego se me esponja, ¿ok? Obviamente tienes que secarlo. Entonces no veo mucha funcionalidad a eso, la neta. No me voy a poner el mechón empapado todo rico. Esto está padre porque son como canas de anciana. Con el caliente se hace ya como canas. Yo quiero ser una vieja canosa. Miren, qué peñacha. Ay, lo está secando con su pantalón. La voy a secundar. Ya lo sequé. ¿Y qué creen? Se le cayó lo morado. Es lo que les decía. Yo creo que a este le va a pasar igual. Voy a ponerme esta nomás para ver. Entonces yo me voy a poner ese mechón del otro lado. Se supone que estos también cambian de color. También cambian esas. Miren qué bonito que pareces. Y si lo meten a friar, se pone negro. ¡Como mi alma! A ver si voy a ver. Espérense, mira. Miren, me arrancó todos los cabellos desde la raíz. Vean nada más. Como 50 cabellos. De por sí soy calva. Y aquí está lo que les decía. Al momento de secar, vuelve al tono original. Yo quería blanco. Y el blanco ya nada más quedó en la raíz. Y ya. No le veo sentido. Ahí está. ¡Súper chafandelio! Para poner los mechoncitos de unicornio, vienen estos clips. O cucas. O como les llamen ustedes. Aquí tienen unos palitos. Aquí se inserta la orillita. Pero bueno, ahí está. Ustedes meten su mechón de cabello. Le cierran. La verdad es que sí está padre para una niña. O sea, yo creo que sí. Sí, está divertido ser contenido para una niña. No para viejas ancianas como nosotras. Otra cosa que les decía. Está esta diademita que tiene agujeritos. Aquí está la diadema. Y vienen estos botoncitos que se insertan. Y vas como creando los diferentes colores y todo. Me la voy a poner a ver qué tal. Y listo. Ahí está. Nos vamos a embellecer. Para enamorar al muchacho. Vamos a embellecer. ¿Dónde están los demás cabellos de unicornio? Vale. Está bien, no se preocupen. Aquí tengo una preciosa flor otorgada. Una hortensia. Toma. Te voy a prestar uno. Gracias. Los cabellos. Eres súper increíble. Ojalá nunca vayas a cambiar. Otra cosa que tengo que mencionarles Vienen unos sellos Que los me mojas en agua caliente o fría Y se los pones a las extensiones Pero honestamente están muy delgaditas Como pueden ver aquí sale como un chorro de cabello Están súper gruesas las extensiones Pero honestamente son un fideito Y vean el grosor de los sellos Son muy gruesos Yo no pude ponerlos Como que le marcaba y quedaba un manchón No queda así Eso sí es súper honesto Lo intenté y no se pudo Son muy delgaditas Igual si fueran más gruesas Puede ser que funcione Pero los sellos nada más no A ver Sujetalo aquí Mientras yo voy por el celular Esto es realista Sujetando Sin soltarlo Ok ¡Cumplido! Este ya está con agua caliente Y es agua fría Vean En general está padre porque una niña es entretenerina Se va entretenería Se entretenería Bien basquísimo No sé ustedes pero la niña sí ¿Y después? Vamos a ver la prueba del aguante Va Vamos a bailar ¿Qué canción ponemos para bailar? Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Lo que no me hace Voy a traer el pelo suelto Lo que se llama 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 ¿Para qué me hiciste la vida? ¿Para qué me hiciste la vida? Ok, ¿cómo quedó? ¿Me aguantaron mis cocas? Las mías también. A ver, ¿qué es? ¿Has algún problema? Se despeinaron, pero ya está disponible. Pero se mantuvieron en su lugar. La diadema contuvo la agitación y la energía de mis movimientos. Antes estaba de moda ponerse unas pejitas que me encantaban. ¿Por qué no les hacen? Ya no caí ni todo. Porque eso fue en los 90, Ale. Sí funciona, sí funciona. Está increíble para jugar, está muy divertido. Es un buen regalo para una niñita de cumpleaños, para su sobrina y así. Obviamente para ustedes no, porque pues harían el ridículo como nosotras y ustedes no quieren eso, amigo. Si eres la mamá y te aburres, puedes echarle un poco de vodka al atomizador y que siempre juegas así. Échamelo. Y listo, amigos. El rush terminado. En fin. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Les repito las redes sociales de Alejandra que es Twitter. Alejandra Gume. Tienes Instagram y web Alejandra Gume. Todo es Alejandra Gume. Busquen Alejandra Gume y les va a salir, adivinen qué, Alejandra Gume. Se llama, se llama. Bueno, yo soy Eva de Metal. Síganme en mis redes sociales, se las dejo aquí abajo. Les recuerdo que ya tenemos apartado postal por si nos quieren enviar cartas, sus productos, sus problemas de amor, lo que ustedes quieran. Laura Villanueva Pérez, apartado postal 363, Avenida Pacífico, número 296, El Rosedal, Coyoacán, 04330, México, DF. Sí. Suscríbanse y compartan. Y ya veo que esta vuelta me está alicinando. ¡Adiós! Quiero drogarme hasta compulsionarme. Sí, sí, sí. Es para descurar. Güey, sí estás mojada. wurden... ¡No! El McLaren Jaure. pero nets